Estamos ya a la mitad de la competencia, ya vienen algunos competidores escalando Vean ustedes allá al fondo pueden observar también los que vienen descendiendo Un descenso muy bonito y vean ustedes el desnivel, que subidas Estamos esperando ya a los chicos del equipo porque no sé si ya pasaron Los amantes del pedal desde Chiriscajá, Totonicapán Vamos, vamos, vamos Vamos Isa, eso es Isael Estamos acá en la cobertura de la travesía de las cataratas, ya vienen varios equipos Vean ustedes el descenso y aquí se viene un ascenso matador Los amantes del pedal siempre en movimiento, pues aquí vienen los muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos allá, vamos más de la mitad, vamos más de la mitad Eso, eso Todavía vienen atrás algunos con este uniforme El esfuerzo es grande Vamos chicas, vamos Viene ya Diego Vamos los amantes del pedal Vean ustedes el descenso y aquí viene el ascenso, esta parte de acá Para que se den cuenta ustedes el desnivel Deja ahí la bici, camina ahí te la voy a llevar ahorita Deja ahí la bici, camina ahí al pick up que está ahí adelante Ahí te voy a dar spray para que se te pase un poco Vamos Diego Vamos Diego Vamos Diego Eso, eso, eso Vamos Reo, vamos Reo Viene ya nuestro representante Vamos Diego, vamos Diego Los podés Con todo, con todo Diego, con todo Vas bien ubicado, vas bien ubicado Vamos, 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 vamos Hasta 18 ¿En cuál te metiste? No Diego, todavía vienen atrás, ¿a qué onda? Puedo ¡Vamos! Pueda Pueda Cierrala con Diego Toma que lo tengo Ya de todo Ya de todo Ya de todo Vamos Javi 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 Ya se viene una bajada Un descenso bien bueno para allá Vamos con todo Vamos Javi 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 Un saludo para los amantes del CEDALE Carreta Blue Eso bien En YouTube va a salir Rely Miseo ¡Eso! 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 ¡Bien ubicado! ¡Bien ubicado amigo! ¡Bien ubicado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Ya llevo a más de la mitad! ¡Más de la mitad llevas! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Vamos Varios Resources Desde ¿Qué es el descenso? ¡Miren los muchachos! ¡Vamos Arturito! ¡Vamos Arturito! vamos aquí con Arturo vamos a darle un poco de de masajito si hay la vez sentate un ratito es que realmente es matadora para los que no estamos acostumbrados también a la altura donde? aquí el otro también porque empieza a dar en uno y después da en el otro en los muslos no? vamos ahí tranquilo, estira un poquito para que se relaje un poquito el muslo están los muchachos dando su mejor esfuerzo ya llevamos mas de la mitad Arturo vamos 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 probo aprovechela faltan como unos 6 kilómetros aquí ya empiezan a retornar esto es lo mas fuerte no, ahorita ya va mas en descenso ahorita ya puro descenso ahorita ya vas a llegar vamos que quedo ahí nada mas vamos Javier va aquí a la vuelta como vas? ya ya relajadito vamos vamos subite con el equipo muchachos como estamos? como estan esas piernas? buena va lujo excelente pues ya finalizaron la travesía de hoy ya llegamos ya llegamos esta ya el equipo finalizamos ya la travesía de hoy excelente es que dijeron 3 hola muchachos ya el ultimo abastecimiento jamon con pan como saben serbio este es el nuevo como se llama de Dios ya esta comiendo jamon con pan no pan con jamon es un emparedado de de pan ese guante que tal Javi terminaste completo te falta algo dejaste el alma en la montaña dejaste el alma en la montaña naturito estas con espiritu alma y cuerpo o dejaste salgo allá arriba ya nada más ya nos vamos